Cuando pensamos en la organización de nuestras bodas de oro, pensamos con un proyecto institucional más. Durante varios días lo pusimos a consideración de todos, sumamos ideas, formatos, mantenimos entrevistas con profesionales del tema. Nos unimos a diferentes instituciones para que con el aporte de todos concluyamos en este acto. 50 años de nuestra trayectoria, buscamos lo más preciado, los archivos de papel y fotográficos. Allí comenzaron a aflorar muchos recuerdos de exalumnos y eso nos llevó a ver y a pensar su presente. Familias, con su acompañamiento constante, lograron sortear y logran, aún, muchos obstáculos que se les presentan en la vida. Por ello lo importante del trabajo con el aporte de todos, con las proyecciones, las prácticas, las revisiones que hacemos día a día en el marco de la educación. Leer tantos manuscritos, actas e informes en papel arroz, muchos de ustedes se acuerdan, y contemplar fotos con pocos colores nos sitúa en los orígenes desde 1966, cuando el director de entonces Hospital EPF, doctor Seno, visualizó la necesidad de dar respuesta educativa a un grupo de niños que no estaban escolarizados aún, otorgando un espacio físico continuo al aula de pediatría. La señora Dora Peinado y Susana Chandía, quien nos acompaña hoy, fueron las docentes que organizaron una propuesta pedagógica innovadora e integral para el momento histórico en que vivían, dado que realizaban trabajos teóricos y prácticos que incentivaban a la alfabetización y al aprendizaje de los alumnos. El grupo creció y fueron necesarios más profesionales. Allí fue cuando publicaron, a través del diario Nación, el llamado a inscripción a docentes especializados. Esa visión del doctor fue tomando forma y organización muy similar a nuestra escuela actual. Las autoridades de EPF, junto a sus esposas y al director del hospital, presentaron este proyecto educativo a autoridades del Consejo Provincial de Educación. Fue allí donde oficializaron nuestra creación con fecha 1 de mayo de 1969. La colaboración constante de la empresa junto al Ministerio de Educación moldearon nuestras prácticas, sumando a este proyecto inicial a través de la educación. Fueron docentes, auxiliares de servicios y técnicos de diferentes áreas. Fueron llegando alumnos, familias nuevas, desafíos. Nuevamente debimos conformar nuevos equipos en pos de la educación de ellos. Proyectos, alegrías, viajes, actos, despedidas, planificaciones, acuerdos y desacuerdos que nos atravesaron y atravesarán en la organización de una institución. ¿Qué más decir? Destacar todo lo que afloró, las emociones que nos atravesaron al encontrarnos con tanta gente que había circulado por la escuela. Los encuentros de aquellos que ya no trabajan en la institución, algunos en la cercanía y otros en la lejanía de sus hogares o provincias. Los recuerdos, en cada acción realizada, las anécdotas de los vecinos que al ir a buscar elementos para la organización del acto, todos y cada uno conocían algún exalumno, alguna familia, algún exmaestro, algún vecino que les había pedido elementos para sus prácticas en la época. El cariño y el reconocimiento de nuestra escuela en la comunidad nos sorprendió a todos. Cada día trabajamos sin dimensionar el impacto que tiene nuestro trabajo y la escuela en esta comunidad, tanto la comunidad educativa como la social. Deseamos destacar y agradecer a todas las instituciones que hoy se presentaron porque de una u otra manera vinculamos con algún proyecto en estos 50 años. Además, deseamos destacar a nuestros excompañeros aquí presentes y actuales, quienes con sus prácticas profesionales, pasión y compromiso, mantuvieron en alto la visión fundante de nuestra escuela y nos dejaron el gran legado y misión de acompañar a nuestros alumnos en sus diferentes trayectorias educativas, deportivas y culturales. Solo quiero dejar el marco de las fotos y agradecer a todos con un claudioso aplauso al terminar el video. ¡Gracias!